El director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha entregó un balance de las actividades realizadas desde su dirección. Domingo tuvimos la inauguración de los Juegos Veredales con un muy positivo resultado. La primera vez que llegamos a los 500 participantes en Juegos Veredales, se unieron todas las veredas, obviamente los dos corregimientos. Tuvimos la inauguración con los 22 clubes de fútbol que hacen parte del municipio del comité, la inauguración del torneo de fútbol. Hoy nuestro Día Mundial de la Actividad Física y pues obviamente Soacha no podía dejar de estar presente. El día viernes tenemos la inauguración de los Juegos Intercolegiados con aproximadamente 4.000 estudiantes desfilando por la carrera séptima. Entonces pues indiscutiblemente viéndolo desde todo punto de vista ha sido una semana bastante movida y pues hombre que mejor que con movimiento para hacer un énfasis al Instituto de Recreación y Deporte. El licenciado dijo que hoy se tiene programada la apertura de los Juegos Intercolegiados. La apertura consiste en, nos vamos a congregar acá en el parque principal, tenemos 82 colegios inscritos, 4.000 estudiantes, tenemos las bandas marciales, va a ser un desfile con las bandas marciales y con cada uno de los estudiantes, con cada uno de los colegios, la carrera séptima hasta el estadio municipal. Allí tenemos una ceremonia inaugural, quien pues estará a cargo también de nuestra primera autoridad, el señor alcalde Juan Carlos de Mocón, obviamente allí haremos presencia y pues inmediatamente arrancaremos con partidos inaugurales de estos Juegos Intercolegiados. Señaló que este año a diferencia de los anteriores, los Juegos se harán de manera descentralizada. Este año lo vamos a realizar por comunas, todos los colegios de Comuna 5 van a realizar sus Juegos por Comunas, igual Comuna 6, Comuna 1, es decir, cada comuna tiene sus Juegos descentralizados. De cada uno de estas comunas, de los colegios de cada comuna, obviamente sale un campeón para hacer una fase o un zonal en la Comuna 2. La idea es que pues habían muchas situaciones en conformidades por parte de las instituciones frente a que se centralizaba. Obviamente quisimos descentralizarlo y se va a hacer el torneo por cada una de las comunas. Finalmente dijo que hasta finales de este 2012 se tiene programada la final de estos Juegos en Soacha. Estamos proyectados para finalizar noviembre, tendremos campeón de Juegos Intercolegiados, que nos representará en el zonal departamental el año próximo. Gracias.